¿Qué es la solicitud de los avisos automáticos de importación de productos hidrúrgicos? Por uno o más fracciones arancelarias, con una vigencia de un año, contando a partir de la fecha de la inscripción. Para la obtención del citado registro, los importadores deben cumplir con lo siguiente. Estar inscrito en el padrón de importadores de sectores específicos. Presentar su solicitud a la dirección de correo electrónico registro.sidrúrgicos.gov.mx Formato Excel del registro de importadores de productos hidrúrgicos disponible en el portal de SNICE. Y por último, la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente emitida por el SAT.